Transportadores de carga se unieron a las movilizaciones convocadas por la oposición. Rechazaron una posible alza en el precio de la CPM. En sus vehículos de carga, los transportadores acompañaron las movilizaciones de hoy. Aseguraron que no acordará ningún aumento en el valor de la CPM con el gobierno. Nosotros no podemos aceptar ninguna propuesta que sea alza de combustible. Lo que tenemos que aceptar es propuestas como aumento de producción de petróleo en Colombia para que no tengamos que importar ningún producto para poder hacer el diésel en nuestro país. Protestaron también por la situación económica del país, que según ellos ha reducido la carga en un 40%. No hay perspectivas de ventas. Los inversionistas han dejado de invertir. Están parqueando su dinero para no reinvertirlo en nuestro país. Para nosotros es importante que todos los empresarios sigan reinvirtiendo su dinero en Colombia, no fuera de él. Por eso es que cada día hay menos carga. El próximo 13 de marzo se espera una reunión entre Ministerios de Hacienda y Transporte con el gremio transportador. Respeto por la majestad de independencia del Congreso exigió el presidente del Senado, Iván Náme, al presidente Gustavo Petro. Dijo que al Congreso no le pesa la soga del presidencialismo. Les urge mucho el dinero. Un día después de que el presidente de la República dijo que Iván Náme se jactaba de parar las reformas en el Congreso de la República, el presidente del Congreso respondió. Pedimos independencia, respeto y ojalá que no haya intervención de otra rama ofreciendo, quitando o poniendo como ha sido un sistema del modelo presidencial colombiano. Vuelvo a decir algo que dije el día que me posesioné. A este Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Y el presidente Petro replicó. Lo que afirmo es que si no se debate la reforma a las pensiones, millones de ancianos no tendrán la opción de un bono pensional y los fondos privados de pensiones irán a la quiebra. Les solicito al presidente del Senado responsabilidad con la tercera edad de Colombia. Es crítica la situación de la Laguna de Lotún, ubicada en el Parque de los Nevados, en Risaralda. En mayo del 2023, la Laguna de Lotún, zona de reserva y conservación que hace parte del Parque Nacional de los Nevados, se veía así. Y hoy la laguna se ve con afectación considerable y su nivel ha disminuido. Por eso, a 3.900 metros de altura y luego un recorrido, las autoridades ambientales hicieron un llamado para mitigar en buena parte el riesgo de desaparición de la Laguna de Lotún, que surte a Agua, Pereira y otros municipios de Risaralda y Caldas. Bueno, realmente es un panorama bastante complejo, lamentable. Las condiciones de cambio climático han hecho que todos estos ecosistemas tengan serias alteraciones. Por su parte, el gobernador de Risaralda anunció la compra de predios para iniciar la reforestación, ya que la ganadería y otras actividades agropecuarias, sumadas al fenómeno del niño, han golpeado al Parque de los Nevados. Iniciaron un proceso de compra de predios para la conservación. Tenemos cerca de 4.000 hectáreas en ganadería extensiva, en los límites con el Parque Nacional Natural de los Nevados. El periodo de vida de la Laguna de Lotún y el Nevado Santa Isabel está entre los 10 y 15 años, por eso piden una intervención urgente. El ingreso a la Laguna de Lotún está restringido, con el fin de evitar la presencia de visitantes, ya que el riesgo de un incendio forestal es latente, debido a las altas temperaturas que se presentan también en el Parque de los Nevados. Finalizaron los trabajos en la vía que de Manizales va a Medellín y al Valle del Cauca. Después de ocho años de trabajos, culminaron las obras de la vía de 4G Pacífico 3, que comunica a Manizales con Antioquia y el Valle del Cauca. En total fueron 146 kilómetros que se intervinieron, en donde se cuenta la vía hacia La Pintada en Antioquia, como la que lleva hacia el Valle del Cauca con rumbo a Buenaventura. Empezamos un periodo formal de recibo de la obra, a lo largo del cual ustedes verán el personal destinado por la concesión, finalizando actividades menores, como instalación de tacha, instalación de señalización y finalización de cunet. Fueron alrededor de dos billones de pesos los que se invirtieron en la obra, en la que los viajeros se podrán ahorrar por lo menos una hora de viaje hacia Medellín e igualmente hacia el Valle del Cauca. La directora de Bienestar Familiar Astrid Cáceres entregó al Congreso un informe detallado sobre una masiva depuración de contratistas de programas de primera infancia. La directora del ICBF se sometió a un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara por el manejo de la contratación en los programas de primera infancia. La funcionaria defendió su gestión y denunció un apetito voraz de los contratistas por quedarse con los convenios. Lo que ha pasado con el contrato de aportes y el régimen de aportes es que lo entregamos para todo tipo de servicios y a dedo, entre comillas voy a decir a dedo porque eso también está la invitación cerrada. Uno dice o esto es un apetito voraz o cuál es el interés del trabajo con los niños. Ojalá sean 5.000 personas que quieran trabajar por los niños y las niñas. Cáceres aseguró que hay una depuración de contratistas para garantizar la transparencia en la contratación. El gobierno decretó un reajuste salarial de 10,88% para los empleados estatales. Los trabajadores del Estado tendrán un aumento salarial del 10,88% para este año. Durante los anteriores gobiernos difícilmente habíamos logrado romper la barrera del 1% al 1,32% y en esta ocasión pasamos al 1,55%. Es significativo para los trabajadores. Este incremento cobija a los funcionarios de la rama ejecutiva, de la rama judicial y a los maestros, quienes verán reflejado este aumento en la nómina de marzo con retroactivo desde enero. Tenemos una conquista histórica porque hicimos un estudio de cómo estaban los salarios de los maestros. Estaban por debajo del resto de trabajadores del Estado. Por lo menos podemos decir que está por encima de la inflación. Durante muchos años hubo aumentos que escasamente cubrían en la inflación. El aumento beneficiará a 1,3 millones de trabajadores y aplica también para ministros y directores de despacho que quedarán ganando más de 26 millones de pesos mensuales. El ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, anunció cambios en el modelo tarifario para la energía. El gobierno ya tiene listo un pretexto decreto para aliviar las tarifas de energía en el país, pero sobre todo solucionar la crisis en la costa caribe colombiana. Se buscará reducciones en los componentes tarifarios como generación, distribución, comercialización y pérdidas técnicas donde se tienen la mayor dificultad ya que el porcentaje en la costa es más alto que en el interior del país. Una mesa de trabajo específicamente para analizar la componente de pérdidas y ahí revisar cuál es la situación, cómo se viene desarrollando ese plan de pérdidas y cuáles alternativas hay. Hay diferentes propuestas sobre la mesa y las vamos a estudiar todas. El funcionario garantizó la toma de medidas y la conformación de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Están en curso los nombramientos de los que vienen porque hay que hacer los trámites, exámenes, en fin. Las medidas serán socializadas con el sector energético del país. El gobierno nacional lanzó una línea especial de crédito para facilitar la compra de vivienda por parte del Magisterio en el Fondo de Labor. Solo tres de cada diez maestros en Colombia tienen casa propia, por lo que el gobierno nacional lanzó una línea de crédito especial con el Fondo Nacional del Ahorro. Estamos lanzando el programa de vivienda docente que permitirá que dispongan del crédito que requieren para adquirir su vivienda. Los maestros van a poder comprar vivienda nueva, vivienda usada, mejora de vivienda, construcción en lote propia. La tasa de interés de este crédito será la más baja del mercado y no habrá tope para el monto del crédito. Van a tener tasas en condiciones normales desde el 6,3% efectivo anual, tasas muy favorables a lo que se veía muchos años antes de pandemia. Les vamos a dar otros beneficios adicionales como no cobrarles por el avalúo, no cobrarles por el estudio de títulos. Se estima que 311 mil maestros se verán beneficiados con la línea especial de crédito que se extenderá por cinco años. Los usuarios de microcréditos se están colgando con las cuotas de sus préstamos. Eso es lo que dijo la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras. La presidenta de ASO Microfinanzas, María Clara Hoyos, manifestó la preocupación de este gremio porque mientras en el año 2018 la cartera morosa del sector era del 5%, en el 2023 superó el 11,6%. Cuando empieza uno a mirar la cartera vencida sumado a los castigos, los resultados son bastante preocupantes. Situaciones que efectivamente no habíamos enfrentado en épocas anteriores. ¿Por qué se están colgando los deudores? Hay muchos factores. Un tema de las ventas. Las ventas se les han bajado. El costo de los insumos también. Es una población que no tiene mucha facilidad de ahorro. Entonces, no tienen los ahorros para poder pagar sus créditos. La dirigente explicó que de los 21 billones que suma la cartera del sector, 2,3 billones de pesos están en moro. La plenaria de la Cámara aprobó un proyecto de ley que busca otorgar beneficios tributarios para las empresas que hagan donaciones de alimentos. El proyecto causó polémica durante la votación, luego de que el Pacto Histórico Partido de Gobierno pidió aplazar la sesión hasta conocer el impacto fiscal de la iniciativa. Ante la proximidad de la Semana Santa, la Autoridad de Pesca reporta un aumento del 37% en la producción pesquera del país. En Colombia, la producción pesquera en el último año ascendió a 163 mil toneladas y el sector creció 37% en el último trimestre. La mayor producción se registró en los departamentos del Huila, Meta, Tolima, Cundinamarca y Boyacá, Córdoba y Antioquia. La Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca tiene para esta vigencia una apuesta muy importante que es la transformación productiva. En cifras lo que queremos es que alrededor de unas 47 mil toneladas sean consumidas en el transcurso de la Semana Santa o la Semana Mayor. La directora de la Autoridad de Pesca reveló que en el sector se generan más de 61 mil empleos directos y más de 183 mil indirectos. La Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca reveló que en el sector se generan más de 61 mil empleos directos.